No más fiestas por aquí La gente se pone zapatillas, que chuga No más fiestas por aquí Uso del baño exclusivo de cliente No más fiestas por aquí Compramos tu coche, punto es No más fiestas por aquí Pago con tarjeta, mínimo 10 euros No más fiestas por aquí No, no más fiestas por aquí No más fiestas por aquí No, no más fiestas por aquí Lo que antes veías, ya no lo ves Porque no hay más fiestas por aquí No, no hay más fiestas por aquí No, no más fiestas por aquí No, no más fiestas por aquí No, no más fiestas por aquí